Al menos 19.000 luminarias se necesitan para acabar con el problema de alumbrado público en el municipio de Otompeblanco. Además, combatir el robo de cableado eléctrico que ha ocasionado más problemas donde ya se habían instalado, así lo informó el director de servicios públicos municipales, Luis Mario Ramírez Campos. El entrevistado explicó que durante la actual administración se han instalado más de 3.000 luminarias, aunado a las reparaciones que se han realizado, sin embargo, afrontan otro problema del robo de cableado eléctrico que ha estado aumentando en Chetumal. Aproximadamente ya llevamos, desde que iniciamos, alrededor de 3.000 reparaciones y aproximadamente ya unas 800 luminarias nuevas, sin contar las obras, porque las obras vienen, unas vienen con el tema de alumbrado completo, poste, cableado, luminaria, otras vienen con luminaria nada más, o sea, tiene diferentes características cada proyecto. Ahora sí que el trabajo de servicios públicos tiene que ser diario, porque si dejamos una denuncia se va alargando y eso genera que se vayan acumulando las denuncias, porque bueno, no solo manejamos alumbrado, manejamos podado, manejamos bacheo en este momento, manejamos áreas verdes, etc. Entonces, si no le damos el seguimiento, lógicamente se van acumulando. ¿Qué pasa con alumbrado público? Lamentablemente no tenemos la capacidad, siendo sinceros, de cambiar toda la luminaria. Son 19.000 luminarias que se necesitan para iluminar todo Tompeblanco. ¿Qué está pasando? Debemos llegar a un proceso, es por eso que como este tipo de actividades que estamos haciendo, que es atacar por sectores. Dijo que por instrucciones de la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, han realizado operativos en colonias para atender no solo problemas de alumbrado público, sino también podado, bacheo y pintura. Además, invitó a la población a cuidar cada una de las reparaciones y denunciar si notan algo sospechoso para evitar el robo de tendido eléctrico. Para Notivision, César Castilla.